Duele, verdad? Imagine tener este dolor durante un minuto, 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400 billones de años sin descanso. Un dolor llamado infierno, el horno de fuego que nunca se apaga. Una verdad que muchos han percibido demasiado tarde. Fuego, dolor, desespero, grito de aflicción que no para, sufrimiento sin fin, un lugar en donde no hay salida. Dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 1028. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ustedes, ustedes, todos ustedes son míos! ¡Nos quedaremos eternamente juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adominables basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Idiotas, miserables, detestables! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sufrirán para siempre! ¡Este es el infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Este es el infierno! ¡El infierno! ¡Demonios, ataquen! ¡Adaquen! 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 Pero el infierno no fue preparado para el ser humano y sí para Satanás y sus demonios. Pero el ser humano decidió desobedecer a Dios y entregarse a los placeres de este mundo. placeres proporcionados por los demonios vicios el sexo libre la prostitución la adoración a otros dioses son algunas de las estrategias utilizadas por los demonios para que el ser humano se olvide de dios y se entregue solamente a los placeres de este mundo consecuentemente cuando una persona muere en esta condición el diablo tiene el derecho de llevar su alma para el infierno porque ella rechazó la voluntad de dios e hizo sus propias voluntades dios envió a su propio hijo por amor a nosotros él pagó el precio para librarnos de este lugar llamado infierno él murió por amor a usted el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del infierno abajo proverbios 15 24 y usted cuál camino y cuál señor va a escoger el reino de dios está preparado para que su alma viva por toda la eternidad pero es usted quien decide